Era domingo a las 10, la misa estaba empezando, yo soy el padre Emanuel. Cuando yo la conocí, llevaba un traje ceñío, y se sentó la primera, tan cerquita del altar, que era imposible no verla. Y aunque yo tengo prohibido, el amor si no es a Dios, la vi tan guapa que fue, mi pecado capitán, y de ella me enamoré. Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, que ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. ¿Cuántas veces vino a hablar, a confesarse conmigo, y no la pude escuchar? Sentada cerca de mí, crecía la tentación, y mi deseo de amarla, se iba haciendo más grande, cuanto más se lo ocultaba. Y de la mano de él, un día vino a buscarme, pedió clas en usted, y el cielo se me cayó, Dios mío, cuánto lloré. Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, que ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. Arrodillado ante Dios, cuántas veces le pedí, que él me apartara este amor. En mis sueños se metió, y hasta dormío veía, el color de su mirada, abrazándose a la mía, era tan bello soñarla. Ella jamás supo nada, no se lo pude decir, quizás por miedo a la fe, mi pecado capitán, fue mi castigo a la vez. Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, me ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. Si tú lo quieres a él, y él te quiere de veras, ya soy marido y mujer. Cada campana al sonar, era un puñal en mi pecho, que poco a poco se hundía, que Dios bendiga esta unión, aunque me rompa la vida. La gente me preguntaba, que por qué lloraba yo, y me tuve que callar, y mentirle y decir, que me emociono con la... Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, me ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, me ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. Esta tarde se ha casado, con el hombre al que ella quiere, me ha partido el corazón, y el cura que le preguntaba si la amaba, era yo. Gracias.